¡Cali! Venimos acá a representar nuestro país, Colombia. ¡Ajúa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hola amigos, bienvenidos. Yo soy la sargenta Giovanna Villegas y hoy me encuentro en el Ereco Colegio Militar por la competencia internacional Chimatlale. Chimatlale viene del náhuatl, que significa campo de batalla. Trece equipos de distintas delegaciones extranjeras estarán participando aquí, mano a mano, dejando todo por el todo en el terreno para llevarse el Macawitl, representativo de la novena edición de esta competencia internacional Chimatlale, a su país. Así que no se vayan, quédense hasta el final del video porque les mostraré los mejores momentos de esta competencia, que la verdad está muy, muy fuerte. Lo primero que se realiza en esta competencia es una prueba de tiro. Aquí todos los países, a través de un sorteo, van a sacar el número en el que van a tirar. Aquí es muy conveniente que todos los países elijan a su mejor tirador porque el país que tenga el mayor puntaje va a decidir en qué lugar quieren salir en la carrera. Por ejemplo, Colombia sacó el papelito número uno y ya está su tirador aquí realizando su prueba de tiro. ¡Vamos! ¡Vamos! a las 9 de la noche y ya nos encontramos en la fase número 2 de esta competencia internacional. Esta consiste en una marcha nocturna donde van a encontrar 11 puntos de coordinación. En cada uno de ellos van a encontrar información necesaria para trasladarse patrullando de un punto a otro. De igual forma, van a encontrar tres pruebas que consisten en inteligencia de combate. Aquí realmente los cadetes de las distintas delegaciones van a tener que aplicar todos sus conocimientos aprendidos en cada una de sus academias. La fase 3 de esta competencia inicia y la primera prueba es el empleo del bote zodiac. Aquí la delegación es cuando tener que realizar un desplazamiento acuático sobre una ruta marcada en el menor tiempo posible. ¡Ellante! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!